Hola muy buenas tardes comunidad de YouTube, mi nombre es Arguelles Ferreira Edgar Omar, soy de la preparatoria oficial número 301, esta vez me tocó hacer una investigación sobre el tigre siberiano, que es de lo que les voy a estar hablando en este video, continuemos con el video. El tigre siberiano es el felino más grande del mundo, con machos adultos que pueden pesar hasta 300 kilogramos y medir 3 metros de largo, desde la cabeza hasta la cola. El pelaje del tigre siberiano es grueso y está cubierto de rayas negras, cada tigre tiene un patrón diferente de rayas, puede camuflajearse rápidamente en su hábitat natural, es un cazador siluitario y se alimenta principalmente de animales grandes como ciervos, jabalíes y alces, tiene una capacidad de salto impresionante, puede saltar hasta 6 metros de longitud, a pesar de su tamaño y fuerza el tigre siberiano es un animal muy ágil y puede moverse con rapidez en terrenos difíciles como la nieve y el hielo. La población de tigres siberianos ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat, actualmente se estima que quedan menos de 500 individuos en el estado salvaje en todo el mundo. El tigre siberiano es un animal territorial y cada macho adulto tiene su propio territorio que puede abarcar hasta 500 metros cuadrados. Los tigres siberianos son excelentes nadadores y les gusta pasar tiempo en el agua. Son capaces de nadar distancias largas y pueden cruzar ríos enteros. Estos tigres se encuentran en la región de Siberia donde las temperaturas pueden ser extremadamente bajas. Un tigre siberiano puede comer hasta 500 kilogramos de carne en una sola comida. En el video que les voy a mostrar a continuación se ve como un tigre siberiano entra a la jaula de un tigre del sur de China y fácilmente podemos ver la diferencia de tamaño y de fuerza ya que se ve como el tigre del sur de China hasta se tira al piso. Bueno comunidad de youtube con esto concluyo mi investigación sobre el tigre siberiano. Espero y les haya gustado mucho el video y que haya sido de su agrado.